Llegaron a la clínica San José ocho nuevas UCI para atender a pacientes positivos con COVID-19 en Barranca Bermeja. Las unidades de cuidados intensivos serán puestas al servicio de los barranqueños que padecen del coronavirus y se suman a 49 más de este tipo que en los últimos días se han habilitado en clínicas y hospitales públicos y privados del distrito para atender a todo ciudadano con taqueado y que requiera esta capacidad de atención. Vamos a hacer la modificación de las unidades de cuidados intermedios que tenía la clínica, que tenía inicialmente siete, por pandemia subimos a once y ahora vamos a hacer la conversión de unidad de cuidados intermedios a unidad de cuidados intensivos en ocho unidades para COVID. Representa bastantes retos para la institución, desde la preparación del personal, el tema de presupuestos, buscar dinero para hacer inversión, para cubrir los servicios como el que se necesita, medicamentos, insumos, equipos. De acuerdo con el secretario distrital de Salud, Luis Fernando Castro, en los próximos días llegarían 20 UCI más a Barranca Bermeja. Cada uno de los cubículos cuenta con todo su equipo de acuerdo a lo que exige la norma en cuestión de habilitación, sus camas, su respectivo ventilador, bombas de infusión, todos los equipos de monitoreo. Esta semana a contrarreloj se ha estado contratando todo el personal, médicos, auxiliares, fisioterapeutas, sobre todo la parte de terapia respiratoria, buscando el apoyo también de otros especialistas y toda la parte de enfermería que ya está lista. Sin embargo, las autoridades siguen extendiendo el llamado a la comunidad de mantener las medidas de autocuidado y no bajar la guardia en estos tiempos de pico y crisis de la pandemia para evitar y prevenir más contagios en el distrito. Si alguien lo venía dudando, yo creo que es el momento de que tomemos razón, tenemos pacientes sumamente complicados, cada día tenemos más pacientes sospechosos con reportes positivos, tenemos demoras en las pruebas, pero realmente la preocupación es que podamos prevenir que nos contagiemos. Hoy amanecieron 28 nuevos enfermos, entre ellos tres menores de edad, 10 mujeres y 15 hombres, pero por otro lado la cifra de recuperados también aumenta y hoy, según el reporte oficial, 100 de los pacientes que habían sido confirmados ya superaron el virus.